¡Gol! Gol. Mondevilé se va a girar. Ahí te la dejo. He Besteau de primera buscando a Rakitic. Averture a la derecha para Leo Messi. Busca el perfil con su zurda. ¡Pero se va para la derecha de Leo Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡De éste jugador absolutamente único! Golazo de Leo Messi. Todo el mundo le esperaba por la izquierda, pero dijo ¡ scorpio! ¡Que me voy por la derecha! La cruce y la mete dentro, Pero en el 15 de la primera parte aparece la bestia, aparece el 10, el capitán de Barcelona. Como si, bueno, se acabara de despertar de la siesta en pan del partido. Ahí está Fiqui, vamos, si se la hace ahí Kinga sigue Henry, se apoya en Messi de espaldas. Messi se quiere ir, se va bien Messi, sigue Messi, sigue Messi, atención a Messi, 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 gol. Golazo, 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 gol, 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 gol. Golazo del mejor jugador del mundo, del dios del fútbol mundial, el heredero de Diego Armando Maradona, Lionel Messi. Décimo séptimo tanto en liga, pedazo de gol de Messi que cada vez iba encontrando más cómodo. La buscan largo de nuevo para Luis Suárez y creo que otra vez está habilitado, Suárez para Messi. Leo Messi en cara, Messi, vamos a ver cómo define el argentino Leo Messi, 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 gol, 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 gol del elegido. Gol del Barça. Marca, marca Leo Messi cuando parecía que no había salida. Para el número uno siempre hay una puerta por abrir. Encuentra el sitio para batir a Bono. Marca Messi, marca el Barça. Barcelona dos, Girona uno. Para Jarosic. Ojo ahora al error y se va Messi, hay peligro de gol, continúa Leo Messi, continúa Messi, 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 que juega Messi. Gol, 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 gol. Gol del Barcelona. Vaya golazo de Leo Messi. Sin duda estamos ante un portento, qué maravilla. Vaya golazo acaba de marcar Leo Messi. ¡Qué jugador, señoras y señores! Increíble el golazo de Leo Messi. Messi en la frontal, Messi, Messi amaga, Leo Messi, gol, 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 gol. De Leo Messi llega el cuarto para el Barça. Ya ni rezando te vale cuando se la das al número uno. Se para el tiempo en el área, espera el momento para quitar, derribar fichas del dominó y batir con un pase a la red Antonio Adán. Gol anulado por parte del Bar de Belén, Leo Messi. Madre mía, lo que acaba de hacer es una baldosa para el golpeo. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Leo Messi con un arranque al alcance de muy pocos o de casi nadie o de solo de Leo Messi. Un tiro para romper, un tiro para meter el cuarto. Le habían anulado Dembélé y ahí está su celebración. Rakitic por la derecha, sube Semedo, entre líneas recibe Messi. Messi quiere armar el lío, se mete entre dos. Sigue Messi, más de Messi. ¡Oh, oh, oh! ¡Gol! 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 ¡Golazo, golazo, golazo del Barça en el 14! Otra vez, otra vez rotó la lámpara Leo Messi. Recibió entre líneas, se dio la vuelta. Le fueron, no sé si dos o tres jugadores del Eibar. Le dio igual, los eliminó a todos metiéndose por el medio. Metiéndose por donde no se adivinaba un solo resquicio. En una actuación memorable en este partido en el Estadio del Camp Nou, nada más y nada menos que ante el FC Barcelona. Pero se mosqueó Leo Messi. Hizo la conducción por todo el terreno de juego. Y dijo, voy a meterle un gol a Joel. A ver si puede parar esta. Apareció Leo Messi para meter su doblete. Meter el cuarto del FC Barcelona. Llega hasta los 37. Es Xavi, Xavi con Iniesta, Iniesta para Xavi. Xavi con Leo Messi. Quiere girarse Leo Messi, se va de Marchena. En cara de velocidad Leo Messi. Acompaña a la jugada Pedro. Todavía Messi, vaina Messi, se mete en la área de Messi. Y bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. ¡Golazo! ¡Golazo de Leo Messi! Es el mejor jugador del mundo, señoras y señores. Lo que ha hecho Leo Messi. Hizo la de Juan Palomo. Él se lo guisó, él se lo comió. Él la agarró en tres cuartos, se giró. Dejó sentado a Marchena. Bailó ante dos rivales antes de meterse en el interior del área. Y ahora puede llegar la advertencia de Leo Messi. Recuperando ese balón. La pica con la cabeza, la levanta con el pie izquierdo. ¡Gol! De Leo Messi. Del posible 0 a 1. Al gol 501 de Leo Messi. Minuto casi 12 de la primera parte. En esa acción que nos vuelve a demostrar que es un jugador absoluto. Absolutamente total. Indetectable. Inaudito. Con esa recuperación como ha picado el balón para el control orientado. Aprovecha Munir. Munir con Messi. Salen los tres de arriba del Barcelona. Intenta replegar el Eibar. Allá va Messi, 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 Messi. ¡Gol! Termina marcando el segundo. Un mínimo fallo. Ha tenido el Eibar atrás. Ese balón que se queda corto de capa. Lo gana Munir. Y Messi recoge la pelota. Y lo hace absolutamente todo. Para cruzar ese balón con suavidad. Lo hace bastante. Así es riesgo. Colocar el Ceo 2. Ahora Luis Suárez de Barán. No pita nada al árbitro peligro. Suárez para Leo Messi. Messi en el área. Messi recorta Messi. Messi, Messi. ¡Gol! 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 Sobre Rafa Barán. El robo de pelota recibe Messi. El recorte como decide, como define, Como el número 1, que es. Ha habido partidos en los que los rivales han hecho todo correcto, pero simplemente no pueden hacer nada ante el nivelazo del Barça. Allá va Messi. Ya en el área, juega Messi, ante el portero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Messi en una jugada individual marca de la casa! Messi en el 24 de la primera acaba de ofrecer al público un detalle de su calidad. Hablaba Axel del Barça como equipo y de lo que es capaz. Bueno, si no funciona el equipo ahí está Messi. Messi, 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 Messi ¡Gol! ¡Gol del Salvador del Barça! ¡Gol de Messi! La acción del argentino no podía ser otro. Josef Intrante, la defensa, el regate, el tiro abajo, al rescate Leo Messi, empata el Barça. Real Madrid 1, FC Barcelona 1. Suárez, el balón dentro del área, en la frontal para Leo. Leo Messi, gol, 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 gol. Gol gol de Leo Messi que marca el segundo del Barcelona. Marca el segundo Leo Messi. Rapidísimo el Barça que pone por delante en el marcador el 2-1. Busquets filtrando para Leo Messi Messi de espalda Se quiere quitar de medio a Gustavo Cabral Lo ha hecho Leo Messi El regate de Leo Messi Leo, 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 Leo ¡Gol! ¡Lazo de Leo Messi! ¡Espectacular el argentino! Recibió y se quitó de en medio Como si tal cosa Gustavo Cabral Regate se va abriendo el espacio Para encontrar el pase El pase a la red Porque eso es lo que hace Messi Dar un pase a la red Marca el Barça Un poquito con el control Que no ha tenido en la primera mitad Ahí está Messi arrancando desde atrás Se mete en el área Messi ¡Buen quiebra de Messi! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha marcado Messi! ¡Ha marcado Messi! ¡El primero del Barcelona! En una jugada rapidísima De Leo Messi, se metió en el área, bailó a la defensa del Valencia y acabó resolviendo. Ojo a Messi dentro del área, puede venir en el recorte, el punto de penalti, Messi gol. ¡Gol! De Leo Messi para cerrar el partido, el tercero del Barça. Le llegó al argentino, con más espacio, sin nadie encima. El caracoleo, buscó el momento de lanzamiento y con la zurda puso el balón en la red de la portería de Naucet. Llega el tercero, si no estaba sentenciado, lo sentencia aún más Leo Messi. Dóplete del argentino, Osasuna cero, Barcelona tres. Pedro, buen motrol orientado, vamos a ver que hay al suelo Pedro, dice el árbitro sigan, sigan. Xavi que la pone ahí para Messi. A ver que inventa el argentino, ahí está Leo, sigue Leo, sigue Leo, se va de uno, se va de dos, sigue Leo, el disparo de Leo, golazo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol del mejor jugador del planeta! ¡Gol del mejor jugador de la galaxia! ¡Gol del mejor jugador del universo! ¡Gol de Leo Messi, su quinto tanto en liga! Xavi para Alves, Alves hacia Messi, atención a Messi. Que se va en carrera, sigue en carrera Messi, sigue Messi, sigue Messi, sigue Messi, gol, 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 gol Leo, sigue Messi, va a buscar la jugada solo Messi. ¡Leo! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, 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 gol de Leo Messi. ¡Qué golazo de Messi! La carrera de Leo Messi. Y de qué manera resuelve el argentino del Barcelona en el minuto 81. Vaya Carrerón, prácticamente en campo propio. Gol de Messi. Gol de Leo Messi, el cuarto para el Barcelona. Ya ha levantado una gran ovación. ¡Atención a la jugada de Messi! Gol, 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 gol. Gol de Messi. Ha marcado Leo Messi, el tercero para el Barça. En el minuto 25 de la primera parte. Mucho más dominio del Barcelona en esta fase del segundo periodo. Thiago, buen quiebro ahí de Thiago. Thiago para Messi. El Barça buscando por dentro una superioridad. Así que Leo está. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol de Leo Messi. Golazo de Leo Messi. Golazo de Leo Messi que probablemente todavía le quedaba por hacer esto en el fútbol. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Vean y disfruten, vean y disfruten. ¿Pero esto qué es?